Hola, un saludo muy especial, soy Juan Daniel Oviedo y he tenido el placer de compartir presencialmente aquí desde el campus de la Universidad de Antioquia una conversación dirigida a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, de sus programas de Economía, Administración de Empresas, Contabilidad y Desarrollo Territorial. Hablamos de las perspectivas sociales y económicas de este año 2023 y demostramos que en medio de las turbulencias como miembros de la Facultad de Ciencias Económicas tenemos una oportunidad muy importante de aportar herramientas para tomar buenas decisiones en este año tan importante para nuestra sociedad.